¡Nos vemos que mañana no está presente en nuestra lucha! Es un fallo positivo, así que lo evaluamos de esta manera. Nos parece que hay que pensar esto a partir de tener los fundamentos y poder evaluar qué evaluaron el tribunal y los jueces. Pensamos que esto nos da la posibilidad de seguir pensando el fallo. Ustedes me conocen a mí, en general intento moderar y pensar una posición que a partir de que tengamos los fundamentos vamos a poder expresarla mejor y complejizar el caso como debe ser complejizado, porque el trasfondo de burocracia sindical, el trasfondo de tercerización, de sindicalismo empresario, el trasfondo de violencia institucional, porque hay dos policías acá condenados a 10 años, es el trasfondo del juicio mismo. Me parece que analizando esto y pensando esto, podemos ver que este juicio, que este caso, que este fallo, ojalá nos dé la posibilidad de seguir perfeccionándolo y que sea una vuelta de página en los crímenes políticos en la justicia argentina. Hay que esperar los argumentos, hay que leer bien lo que van a resolver los jueces. Una vez analizado, es un fallo que seguramente va a ser muy largo, va a analizar muchísimas cuestiones y ahí recién vamos a poder tener más claridad para explicar en qué nosotros estamos en desacuerdo. Por el momento es un fallo positivo, como dijo Pablo, y ahora vamos a analizar. Es un hecho inédito en la historia de la judicial argentina, se ha desarrollado un juicio en dos años y medio, un proceso en dos años y medio, donde justamente se juzgó a la pata intelectual, si se quiere, a la pata policial y a los integrantes del grupo de choque, con lo cual me parece un hecho tan complejo, es positivo que la justicia en menos de dos años y medio haya resuelto este tema. Hay que ver la importancia que tiene el fallo, es que es la primera vez que un burócrata sindical es condenado por el asesinato de un militante popular y una pena de 15 años, aunque nosotros hayamos pedido perpetua, una pena de 15 años no es una cosa menor, es muy importante y es por complicidad, por participación en el asesinato de un militante popular, en un fallo que tiene además consideraciones sobre la explotación de los trabajadores a través de la tercerización del trabajo, señalando la complicidad que ha tenido José Pedraza en la destrucción del servicio ferroviario en nuestro país. Las privatizaciones de la década del 90, la destrucción de los servicios públicos en la década del 90, no hubieran sido posibles sin la complicidad de dirigentes como José Pedraza y reconstruyendo la trayectoria de una bala que mató Mariano Ferreira, el tribunal llega a la condena de uno de los grandes cómplices de la destrucción de los servicios públicos en la Argentina, esa es otra de las razones por las cuales estamos satisfechos con este fallo. Se necesita que toda la burocracia sindical que existe desde hace años y años a la cabeza de los gremios, que tienen aparatos como el que tiene Pedraza, que tienen armas para defender sus negocios y que son capaces de matar para defenderlos, como era el tema de las tercerizadas, tienen que saber que esta movilización llegó hasta acá, hasta 15 años, que no nos vamos con las manos vacías, pero que no pueden volver a repetirlo. Nosotros habíamos pedido una pena mayor, nosotros habíamos pedido una pena de prisión perpetua para Pedraza, lo habíamos acusado por instigación. La justicia entiende que el homicidio no es agravado sino simple y que él no es instigador sino cómplice. Bueno, cuando estén los fundamentos completos podremos hacer un análisis más circunstanciado punto por punto. Ahora, nos parece que el haberlo condenado a una pena importante como cómplice de un homicidio es muy significativo y por lo que se escuchó hoy está muy bien fundamentado. ¡Gracias!